Radio Moderna presenta Alentando tu salud con el doctor Alberto Medina Alentando tu salud Un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad Es una presentación del grupo Gamiro Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina Muy buenas tardes amigos oyentes Los saluda en esta oportunidad Javier Medina Quien reemplaza por esta ocasión al doctor Alberto Medina Quien por cuestiones laborales se encuentra fuera de Lima Pero bueno, me comentó esta linda oportunidad de conducir Una emisión más de Alentando tu salud Siendo las 4 y 35 de la tarde Esta oportunidad tenemos un tema bastante importante El día de mañana celebramos en todo el mundo El Día Internacional de la Mujer Una fecha en la cual las mujeres durante una dura batalla Lograron instaurar una fecha importante ¿Para qué? Para valer sus derechos Para que ellas puedan decidir por ellas mismas Hay un dicho bien cierto que dice Que la mujer es la mejor gestora Linda palabra que resume a fin de cuentas El papel de la mujer actualmente en la sociedad Esta tarde tenemos grandes invitadas Vamos a hablar largamente sobre este tema Me acompaña en esta oportunidad Nuestra amiga Rocío Sumarán Una gran periodista Una gran amiga Gestora Especialista en interculturalidad Con ella vamos a conversar ¿Cómo estás Rocío? Muy buenas tardes Gracias Muy feliz de estar aquí contigo en tu programa Y de poder compartir este momento en radio Que como te comenté alguna vez hice Y me siento como en casa Muy bien Rocío Queremos antes de dar pase pues al tema en sí Queremos conocer tus impresiones Mañana se celebra este día tan importante Y queremos saber tú Como mujer profesional Como gestora Como periodista ¿Cómo resumes el papel de la mujer actualmente En esta sociedad que aún Tiene aún rezagos del machismo? Claro Un montón de No solamente rezagos Sino que un montón de locos Están sueltos No sé qué está pasando realmente Últimamente no sé si se han dado cuenta Que se ha incrementado Este tema de feminicidio O no sé si a nuestros colegas periodistas Les gusta esta noticia Porque solamente eso se ve en televisión Tanto loco que anda suelto Eso es lo que debería resumir Que tanto realmente hombre Desubicado Hombre olvidadizo Que no saben que vienen de una mujer Tratan a las mujeres como unos cavernícolas Bueno Como lo dice Rocío Como dice una vieja canción Tanto loco que anda suelto El tema del feminicidio Es un tema bastante sensible Bastante discutido Y bastante actual Año a año Se registran Todo tipo de muertes La cobardía está de moda No es posible ¿Será por la falta de fuerza De algunas mujeres? No lo creo La mujer es No mía Bueno Considerada mal No mal dicho El sexo débil Físicamente será Pero yo sé que la mujer En el fondo es fuerte Más resistente Más resistente a todo Incluso son las mujeres Mira nuestras serranas Nuestras chunchas Como salen a trabajar Y cocinan también No es tan difícil Percatarse de ello Al ver la vida cotidiana Vemos que las mujeres Están al frente Ahora vemos como ellas Se están posicionando En todos los ámbitos Ahora tenemos pues a ti Rocío Que tú eres una mujer Caracho luchadora Una mujer Ejemplos Se podría decir Porque a tu juventud Porque eres muy joven Y eres muy guapa Te vemos que estás Trabajando en muchos En muchos lugares Cuéntanos un poco Rocío Graficanos un poco ¿Cómo es que la mujer Actualmente ¿Cómo se está desarrollando En los ámbitos Que tú también ya manejas? Bueno yo trabajo ahora Como gestor profesional De intereses públicos Y privados Que eso equivale a decir Lobista Muchas personas ven mal El término lobista Porque se puso de moda Por medio de unos caballeros Que se metieron en coimas Y coimisiones Pero lobismo No es eso ¿No? Lobismo es una profesionalización De personas que ya tienen Algún tipo de profesión Por lo general Como te comentaba Off the record Los psicólogos Tienen esa posibilidad Los psicólogos Como los periodistas Los comunicadores Los que tenemos Esta inteligencia Llamada centrípeta ¿No? Las inteligencias para afuera ¿No? Estas personas Podemos Este Dominar mejor Las situaciones Conociendo Desde que llegas A una mesa Con quien puedes negociar Como puedes negociar No se entiende No se entiende por negociar Solamente dinero ¿No? Sino conseguir los objetivos Gestionar Como bien tú dijiste Esa bonita frase Todas las mujeres Son las mejores gestoras Gestionamos las mujeres Desde que nacemos Para tomar posiciones Y nuestro lugar En la sociedad Lugar que muchas veces Las mismas mujeres Al ver que otra mujer Progresa Tratamos de minimizarla ¿No? Las gestoras Como yo Parecemos que estamos En todas partes Porque ¿Cuál es nuestro negocio? Ese Estar en todas partes Nuestro negocio Es estar vigentes ¿Qué hace una gestora? Por ejemplo Una persona Un gerente Un gerente Un rector Una persona que tiene Su trabajo Ya estipulado ¿No? Dice yo llego en la mañana Despacho hasta las 3 Hasta las 10 de la mañana Hago los oficios Hasta el mediodía Bueno Tiene su cuadrada Ya su vida Pero tiene ideas De cómo hacer nuevas gestiones Modernizarse Crecer No tiene el tiempo Tiene la idea Porque por eso es el gerente ¿Quién lo apoya en la gestión? Contrata un gestor profesional Entonces le dice Miren Me gustaría crecer en este sentido Hacer un curso Y aumentar Las carreras En la universidad Si es una compañía Quiero sacar licencias especiales Para hacer esto nuevo Aparte de la compañía Esa nueva sección Todo lo que sea gestión Lo hace una gestora Todo En todo nivel Ahora No es que amaneces gestora Empiezas como operador Un operador Es la persona que Yo te consigo Yo te llevo Yo te lo hago Chicles, cigarrillos, caramelos Esos somos todos los peruanos ¿Cómo se hicieron? Estamos debajo Operadores Entonces los operadores Generalmente son jóvenes Somos cuando empezamos La vida de gestor De allí vienen los consultores Que son como su nombre lo dice A quienes la gente Les consulta Entonces así como Te consultan como psicólogo Le pagan su consulta A un consultor Y le dicen ¿Qué te parece si hago esto O esto otro? Entonces el consultor Analiza el problema El tema Y da una solución Luego viene el asesor Ese ya es más específico Entonces el ministro La ministra de educación Dice voy a traer a mi asesor Se supone que ese asesor En ese tema Que lo van a contratar Sabe más que la ministra Porque por eso es un asesor Y está ahí para que le hagan caso Y lo orienta Y lo orienta No es un muñeco No es un asistente No, es un asesor Y afuera de todo este ámbito Ya la que he aprendido Todo ese camino Es la gestora Porque la gestora Ya tiene una empresa propia Ya la contratan de fuera Ya no tiene un horario ¿No? Y por eso te decía Lo que conversamos Que todas las mujeres gestionamos Gestionamos para nuestros esposos Gestionamos imagen Gestionamos dinero Gestionamos proyectos Todo en la vida es gestión Hasta enamorar a alguien Es gestión Eso se ve desde el hogar ¿No? Cuando uno Como mencionabas La mamá está ahí al tanto de todo Gestiona la organización del hogar La economía La mamá es psicóloga Es mamá Es profesora Es todo en el hogar A veces esto de ser todo Es como en el trabajo Ser un todista Tampoco no es bueno ¿No? Pero ¿Qué pasa? Yo siempre les converso A las mujeres lo siguiente En cuanto al amor ¿No? Vamos a hablar un poquito de eso En cuanto al amor Por ejemplo Como tú eres Ustedes son psicólogos Todos aquí Entonces yo me siento Observada Este En cuanto al amor Las personas tienen una Deficiencia Ahora último Yo me he dado cuenta Las mujeres También será por mi edad ¿No? Entonces las mujeres Cuando llegamos a cierta edad No sé si les pasa a los hombres O les pasa distinto Decimos Ay el amor ya no es lo mismo Él ya no me hace el amor Como antes O tan seguido O tanta pasión Y no es eso Entonces yo les digo Entonces ¿Qué? Entonces mejor me voy Yo les saco la vuelta Entonces yo les digo Entonces yo les digo No El amor también se adapta Como todo en la vida Como los hijos Como cuando vas de lactar Cuando vas de lactar La leche que te sale al mes No es la misma leche Que te sale a los seis meses Hasta el cuerpo ¿Sabes? Saca otra leche Porque contiene otras cosas Que el niño más grande necesita Igual es el amor Entonces Entonces Cuando Eso nos enseñaron Va a verbalizar Cuando trabajaba en radio Nada de entonces 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 Cuando tú vas a hacer Cualquier cosa En la vida cotidiana Tienes que pensar En que uno evoluciona Me mencionabas Me mencionabas Bueno Me indica acá Nuestro operador Que vamos a una pausa comercial Y seguimos conversando Con Rocío Vamos Rocío a la pausa Bien Continuamos aquí Con Alentando tu salud Tenemos ya Nuestra segunda invitada Guapa también Ella Demos la bienvenida A nuestra amiga Marielena Porto Carrero Ella es una destacada Abogada Penalista Ella es especialista En criminología Así que doctora Le damos la bienvenida A nuestro programa Alentando tu salud ¿Cómo está usted? Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Y gustosa De compartir Esta mesa con ustedes Muchas gracias Mire Estamos tratando El tema pues De la El día internacional De la mujer Que mañana Se celebra Y bueno Queremos también Conversar con usted Con la Marielena Mujer La Marielena Madre La Marielena Profesional ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ve usted El desarrollo La evolución de la mujer Dentro de esta sociedad Moderna Actual Acá en el país? Bueno Sinceramente Hay una evolución Realmente la hay Si nosotros nos ponemos A pensar Desde hace más de 50 años En donde recién Se nos da el voto A nosotras las mujeres Y los roles En la sociedad Han ido cambiando De la mujer En el rol de la casa A hogar Al rol de la productividad Al rol laboral Ahora es La vida un poco más complicada Pues para las mujeres Porque no solamente Asumen roles del hogar Sino también Asumen roles Dentro del campo económico Somos productivas No solo reproductivas Exacto Muy cierto Muy cierto Entonces El rol ha ido cambiando Y también No solamente Al cambiar el rol de la mujer Cambia también El rol del varón En la sociedad Entonces eso es loable Es admirable Se reingeniería Exactamente Hablábamos de esa transformación Y eso es bueno Eso es muy bueno Lamentablemente Con el problema De estos roles También surgen Los quiebres Porque ante el cambio De una estructura Pues tenemos sismas Y eso es lo que Lamentablemente vemos En estos momentos En donde se dan Estos actos de violencia No se adaptan Los locos Pero la mujer Como gestora Hablábamos de eso Que la mujer Es la mejor gestora Entonces ella Con esa capacidad Para organizar Su hogar Su vida profesional Su vida casera También tiene la capacidad Para justamente Darle vuelta A esta situación Que usted está graficando Bueno La vez pasada Conversábamos justamente Con Rocío Somos amigas Bueno De años Con pinches Casi Casi Y justamente Conversábamos sobre El rol de la mujer Y la participación Y la importancia Que tiene Para este cambio social El cambio Se va a dar En la familia Que es el núcleo Básico de la sociedad Y en la familia Pues la mujer Es la que tiene Un rol importante Sin menoscabar El rol del varón Pero en lo que es Crianza Formación Sin embargo Lamentablemente Quedan rezagos De un machismo Y eso a veces Impide Que se pueda dar Esta consolidación De la igualdad Entre el desempeño Del varón Y la mujer Y tú que ves Universitarios María Elena No puedo con mi genio Me sale lo periodista Tú que ves Universitarios Tan cerca Y universitarias Tan cerca Yo particularmente Cuando voy al colegio De mis niñas A la anterior Porque ahora es de niñas Nada más Pero la anterior era mixto Y uno dice Pago tanto en este colegio Y todos dicen lisuras Todos se conversan Los chibolos Todos van a la misma tienda Todos van a la misma tienda Entonces yo me digo En la universidad ¿Esto mejora O empeora? ¿Las mujeres también hablan así? El igualado también ve en eso No Pero ese es el lado negativo Ella por querer igualar Al hombre Aquí hay dos puntos Importantísimos Si me permites Reflexionar en el tema Es cierto Si vamos a ver El tema de la mujer En la universidad Particularmente en derecho Por ejemplo Derecho en la carrera de hombres Era impensable Que existan mujeres Ahora si ustedes van a hacer Una observación En el Ministerio Público En el Poder Judicial La mayor parte de fiscales Y jueces son mujeres ¿No? En las aulas Yo tengo como 20 años De docente universitario Y Pues se aprecia De que En las aulas El mayor porcentaje De alumnado ahora Son mujeres ¿No? Ahora Ese es el lado positivo Que la mujer está avanzando En varias carreras ¿No? Sin embargo También nosotros podemos apreciar Que efectivamente También hay un lado negativo Que es Uno busca la igualdad Con el varón Pero también hay aspectos En donde uno tiene que saber Limitarse Seleccionar Seleccionar En lo que tú quieres Equipararte Y tener iguales condiciones Que el varón Ok Yo pienso que En pro de los valores Claro En el aspecto positivo ¿Por qué? Porque si no vamos a hablar De la violencia Y de las tiendas comerciales ¿No? Entonces Acá hay un problema Que Si nosotros No recobramos El lenguaje El idioma español Es tan rico Es tan florido Es tan exquisito Que nosotros podemos Expresarnos Y decir La cruda realidad De una manera adecuada No tenemos por qué Irnos a lo fácil Y lo lascivo O sea Hiriente Estar insultando a la gente Lamentablemente Si nosotros nos acostumbramos A este lenguaje En donde nos herimos Nos insultamos Mandarle saludos A tu mamá Ajá Es parte Del diálogo Usual Claro Y más amigos Soy tuyo Y no le mando Su voz a tu mamá O sea es mentira Eso de que esta niña Universitaria Porque es universitaria Conversa mejor No Todos están iguales No Y el problema social Radica en que Más me comporto De esa manera Y Soy su igual Y claro Pero internalizo Lo que es violencia verbal Ajá Y de la violencia verbal Si de amigo A un paso a la física Claro Te quedas a un paso De la violencia física Y es lo que tenemos Actualmente Doctora Interrumpimos un breve momento Tenemos una llamada telefónica Precisamente El doctor Alberto Medina Desde algún lugar del país Alberto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos acá dos grandes invitadas A la doctora Marielena Portocarrero Abogada Y a nuestra amiga Rocío Sumarán ¿Cómo estás Alberto? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Javier A todos los oyentes De Radio Moderna Aquí en Alentando Tu Salud Por razones Laborales De trabajo Me encuentro No tan lejos Javier Estoy en Huacho Estoy en una reunión importante Haciendo un paréntesis Para poder saludar a la audiencia Y seguramente con nuestras lindas invitadas La doctora Portocarrero Y nuestra querida amiga Rocío Sumarán Gracias Han tenido la experiencia con nosotros Y gracias a ustedes chicas Por estar ahí Por compartir Por ilustrar a la audiencia Creo que estamos celebrando ya anticipadamente Mañana es el Día Internacional de la Mujer Y qué mejor que ustedes ¿No? Con sus profesiones Sus personalidades Sus trayectorias Su experiencia Poder ilustrar a la audiencia La importancia de este evento Ustedes en su Comisión de Mujeres Evidentemente Vamos a reflejar con su alocución Lo que seguramente desean también de otras mujeres Que yo les agradezco infinitamente Y a ustedes amigos Que están en la sintonía Seguramente con su llamada Podrán participar Javier en la conducción Apoyándonos siempre Gracias a hablar El agradecimiento Me hubiera encantado estar ahí En la conducción Pero razones laborales Me lo han impedido Pero igual Están las ganas Están el trabajo profesional Y personas como las que ustedes Están hoy día Acompañando Alentando tu salud Yo les agradezco infinitamente esto Esta oportunidad Y poder compartir en otro momento Ya de manera personal Yo la portoguera No tengo el gusto de conocerla Pero sé que es una buena profesional Y sé que está siempre comprometida Con el desarrollo de las mujeres Y la dignidad Que hoy día Esto se necesita en ellas Reivindicar Mucha mujer violentada Mucha mujer descontada Emocionalmente En sus derechos Y todo lo demás Lo que yo desde aquí Les rindo un tributo A todas las mujeres del país Sobre todo a la mujer peruana A la mujer andina A la mujer amazónica Entendiendo que ellas Pueden luchar Pueden seguir adelante Pueden salir Solas Con sus familias Como mujeres De repente En una situación de ventaja Pero desde aquí Mi salud Y gracias por estar ahí Mi estimada Doctora Porto Carrera Y Rocío Un beso grande para ustedes Gracias Albertito Saludos al vicepresidente Que está ahí en En Guaura ¿No? ¿Dónde estás? ¿Está en Guaura? En Guacho En Guacho Está Juan Luis Chón Campana ¿No? Vicepresidente de Lima Salúdalo de nuestra parte Ya lo tendrás aquí En la radio Papá El día viernes Tenemos aquí En el programa Para perfiles Me imagino ¿O te quedas por allá Por Guacho? No El viernes Después del perfil Le acompañamos Y obviamente Tenemos un buen programa Le invitamos a la audiencia A usted amiga A usted amigo Para que participe De perfiles Este viernes Que es sumamente interesante Que un invitado Creo yo De trascendencia Por la experiencia Por lo que significa Él en su ropa La hecha En su vida Creo que usted Hace muchas experiencias Nosotros vamos a Para tener Aprender A la experiencia Según el programa Ya no se te escucha bien Albertito Ya no se te escucha bien No te muevas mucho No te emociones No te muevas mucho Ubícate bien Ubícate bien Salve de la ventana Un abrazo Y gracias Por acompañarnos Esperemos que no sea la primera Y la última vez Que estén ahí Gracias Un besito Que estés bien Muchas gracias Muchas gracias Alberto Nos encontramos el día viernes Por aquí Muy bien Muchas gracias Nos encontramos el día viernes Será el saludo De nuestro Conductor principal Alberto Medina El psicólogo Que conduce precisamente Alentando tu salud Y perfil En los días viernes De 4 a 5 de la tarde A ver Continuamos con el programa Continuamos con Conversando con Olga Y con María Elena Ya ves Le cambia el nombre Rocío Discúlpame Rocío Me emociono Ya le voy a mandar salud A mi hermana de tu parte Le voy a mandar algo Bueno Tenemos acá un dato Bien interesante Un dato estadístico Sabemos que el año 1955 Se instaura recién El voto A la mujer Durante el gobierno Del general Odría ¿No? Y que bueno Con el tiempo Pues la participación De la mujer En la vida política Ha ido en aumento Tenemos acá Que del año 2006 Al 2016 Teníamos 28 mujeres Representándonos En el Congreso Pero miren Que en esta oportunidad Ya tenemos 36 congresistas Mujeres ¿Esto qué cosa Eso quiere decir? Que la presencia De ellas Está aumentando En todos los ámbitos Principalmente En el ámbito político ¿Qué le dice Estas cifras Rocío? En el ámbito político Realmente La mujer Tiene un rol Preponderante Y nadie mejor Que una mujer Para ser protectora Y sabemos todos Que para ser Un buen político Tienes que preocuparte Por tu población Entonces Particularmente Yo estoy Gratamente sorprendida Con nuevas amigas Políticas Que tenemos En la consultoría En mi empresa Que hemos Conocido recién Y que me he dado cuenta De que no están viendo El costo-beneficio Que realmente Están preocupadas Por su población Son gente Sensible He visto llorar De pena Por dolores De otros Y he pensado Si podemos Hay nuevos peruanos Yo conozco solo 9 Pero ya conozco 9 Nuevos peruanos O sea que habemos 3 Se quedan 6 Ay sí Pero lo que por ejemplo Me da gusto también Es ver como la mujer Se ha desarrollado En este campo de ayuda ¿Ya? Tenemos una amiga Julia Panta Que ahora es Una luchadora social Y está formando Un grupo Que se llama Causa Justa Ella es la esposa Del único héroe De estos tiempos Del mayor Rojas Que murió En la guerra El Cenepa Hace poco Lo han llevado A la cripta De los héroes Y desde aquí Le mandamos Con María Elena Un saludo A la doctora Julia Panta Nuestra querida Julita Panta Sí Nuestra querida Julita Panta Ella por ejemplo Una luchadora De por vida 22 años Luchando por una causa justa Una mujer muy leal Y yo decía Si hubiera sido Al contrario Si hubiera sido Al revés ¿El hombre hubiera luchado 22 años Por hacer heroína A su mujer? No sabemos ¿Qué le deja Doctora Porto Carrero Este crecimiento De la mujer Aquí en la vida Política nacional? Ella es política La doctora María Elena Porto Carrero Ha sido vicedecana Y va a ser decana Del colegio de abogados Le estamos haciendo Su cherry también De pasar A ver Háblenos un poco Sobre ello Bueno Efectivamente Hemos visto Que hay un desarrollo Consistente de la mujer A nivel social Político Económico Y a nivel político Es cierto Que hemos avanzado Pero también es cierto Que aún Hay muchos límites Hay muchos obstáculos Para el desarrollo De la mujer Eso es cierto De que estamos avanzando Y efectivamente Como dice Rocío Hablamos de una cuota De sensibilidad ¿No? El rol de la mujer Siendo madre Pues también Se complementa En esta labor política En esta labor social En este compromiso Con la sociedad El rol de Llevar la moral Las costumbres Los valores Esto se exterioriza Mucho en la labor De la mujer Es una ventaja Yo pienso Que es cuestión De formación Porque también Hay hombres Muy valiosos Muy sensibles Y admirables Y admirables Sin embargo Siendo siempre Que la mujer Ha tenido Pues el peso De la formación En el hogar Eso se exterioriza También en la labor Política Y en la labor social Que realiza ¿No? Y eso lo tenemos Que sopesar Y más bien Consolidar A nivel social Porque eso es lo que falta En la sociedad Faltan valores Nuestra sociedad Actualmente Es una sociedad Violenta A todo nivel Hay matanzas Hay sicarios Hay pandillaje Nos faltan valores Y esto sale del hogar Y principalmente Es el desarrollo Y la formación Que brinda Pues la mujer En el núcleo familiar Y esto Se ve proyectado En la labor política Que realiza Así que esto Hay que fomentarlo Queremos invitar A los oyentes A marcar El 332 7779 O al 332 65813 Volvemos Luego De esta pausa Comercial Bien Continuamos Aquí en Alentando Tu salud En un programa Especial Por el día De la mujer Que el día de mañana Estamos Celebrando El equipo de producción De este programa Preparó Una pequeña encuesta Algunas preguntas Que le han hecho Sobre todo A los varones Para saber Qué opinan Sobre el rol De las mujeres Escuchemos La encuesta Bueno En este momento Nos encontramos En las calles Centro Lima Preguntándole A la gente Sobre todo A los varones Qué es lo que piensan De la mujer Y su rol Que cumple Actualmente En la sociedad Conozcamos Sus impresiones Indudablemente Es un día Muy especial Lejos de ser El día De la mujer Se considera Por el renombre Que se le da Especialmente A las mujeres Por el tema De que Cómo se van Desenvolviendo Se van desarrollando Porque Seamos realistas A través de la historia Las mujeres Nunca han jugado Un rol protagónico Siempre han estado Relegadas De repente Por la sociedad Por el machismo Pero actualmente No es así Tenemos Madres Trabajadoras Madres Que en realidad Se esfuerzan Día a día Contribuyen Al desarrollo De nuestra nación Y sobre todo Que las mujeres Son en realidad El eje fundamental De la familia ¿No? Un abrazo Y un cariño Muy especial Para todas ellas Por su día Bueno A ver Sin duda La mujer Como tal Se ha posicionado En la sociedad De una forma Admirable Si bien es cierto Aún existen Desventajas En nuestro entorno Ha sabido lidiar Contra ello Actualmente No solo El tener una carga Laboral Doméstica Y personal Lleva a que sea El género Más luchador Al menos Por mi parte Considero mucho La mujer Por su esfuerzo Que no está valorado Al 100% Pero también Considero Que todo debe ser Equitativo Tanto al hombre O la mujer En todos sus aspectos Laboral Doméstico Y personal Creo que en la actualidad La mujer En la sociedad Cumple un rol Muy importante Somos conscientes De los espacios Ganados En todo ámbito Ya sea político Social Laboral Cultural Religioso Y entre otros A pesar de los Muchos obstáculos Y barreras Impuestas por la sociedad Claramente dominada Por varones Las mujeres Han demostrado Igualdad de condición Y creo que Tanto ellas Como los varones Tienen los mismos Derechos Tienen la Pueden hacer lo mismo Y jamás el hombre Debe sentirse superior A una mujer Bueno Yo pienso De que Ahora la mujer Antes no era considerada Con el mismo nivel Hombre En la sociedad Le está dando Más oportunidades Y está nivelando Ahora la mujer Trabaja Estudia Hasta es política Puede votar Algo que antes No podía hacer Muy bien Muy bien Ahí escuchamos Las impresiones De varios varones Y creo que La última Era de un Niño Un niño Que bueno Tenía un concepto Ya bien claro De lo que es El rol de la mujer En la sociedad A ver Señoras Chicas Señoritas Rocío Marielena Marielena Que nos cuente Si el respeto Bueno El niño Si sorprendente Muy bien Maduro Además muy gracioso Pero es la buena Impresión Que causamos En los hombres Las mujeres De bien Pero como decíamos Inicialmente De las mujeres Que nos están Escuchando La mayoría Sabe Que no se sienten Valoradas La mayoría De las mujeres Que nos escuchan Sienten Que el varón Les da demasiado Peso en su espalda Que no las ayudan Que en nada Ni siquiera En la vida personal En la vida laboral En la vida de amor En la vida como papá Y mamá No las ayudan Los hombres Cuanto más plata Se necesita Salen más a la calle Y se olvidan de la mujer Rocío Disculpa que te interrumpa Tenemos una llamada Al aire que ha llegado Buenas tardes Aló Buenas tardes Buenas tardes señora ¿Qué tal? Buenas tardes Dígame usted Alentándose Sí El tema que están Tocando Es muy importante Sobre todo Porque lo celebran Creo A nivel mundial El día de la mujer Y la mujer Es un ser humano Igual que el hombre El hombre Es parte de la mujer Porque si De donde ha nacido De una mujer ¿Qué es lo que tiene En su cerebro? Todo efecto Tiene una causa En su cerebro Hay todo Su entorno Su vivencia Desde que nació La sociedad Nos transmite Todo Ese entorno En el cual Hay competencia Entre el hombre Y la mujer Y eso no es Razonable Si no es la sociedad Lo que impone Y entonces Realmente Ver que Tengamos una sociedad Diferente Con una mentalidad Diferente Y una paz Mundial Es la mujer Tendrá los conocimientos Para transmitirlo A los niños Pero ¿Cómo Tener el conocimiento Cuando tenemos Un pacto Que da Dispareza ¿No? Porque Tienen trabajo Y tienen que salir Dejándonos Hasta en la calle Realmente Para eso Económicamente Tiene que haber Que ser Y si Tenemos Tantas riquezas En el Perú Pues que esas riquezas Sean Este Digamos Una forma Equitativa Explotada O no Digamos Explotada Sino Racionalmente El conocimiento Para todos Para que Para todos Vaya Y no haya Pobreza La pobreza Es consecuencia De toda esa mentalidad Y una vez más Les deseo Un gran De la mujer Gracias Buenas tardes Buenas tardes señora Muchas gracias Por el saludo Estamos totalmente De acuerdo Con usted Sus impresiones Y bueno Desde aquí Desde Alentando Tu salud Le mandamos Un gran saludo Y que mañana Sea El mejor día ¿Qué opinas Al respecto Doctora Marielena? Bueno La verdad Que coincido Plenamente Con la mía Que ha llamado Pero también Hay otras cosas Que analizar Al respecto Yo me siento Plenamente Identificada Con ella Al sostener Que es importante El apoyo Que se le dé A la mujer En la sociedad Actualmente No te había comentado Yo me desempeño Como vocera Del Frente Nacional de Mujeres De aquel Frente Que efectuó La marcha Ni una menos ¿No? ¿Estuvo usted Presidiendo esta Estuve en la organización Con Cecilia Quijano Que es la Presidenta General Del Frente Nacional ¿No? De Mujeres del Perú Y soy vocera De este Frente Y si es importante Ver por ejemplo Que esta marcha Fue histórica Y esta marcha Participaron No solamente Mujeres Sino varones Y fueron familias Si nos sumamos Yo estuve presente En la marcha Le confieso Estuve apoyando A esta A esta iniciativa Esto quiere decir Que la sociedad En pleno Identifica No solamente El valor De la mujer Y la importancia Que tiene Sino También identifica El hecho De que existen Abusos ¿No? Y existe Mucho maltrato Y lamentablemente Este fenómeno Y esta marcha Ha hecho Aclarar El panorama Nacional Pero a su vez Lamentablemente Tenemos que Analizar Lo que es El plano Legislativo Y en el plano Legislativo Aún nos quedan Algunos puntos Que ense hablar El marco Aún se debe Reforzar La ley 30364 Que es la ley De prevención Contra la violencia De la mujer Y el núcleo familiar Debe de reforzarse Un poco En algunos extremos En lo que es Pericias Exámenes médicos El procedimiento ¿Para qué? Para que estas mujeres Ya alzaron Su voz de protesta Ahora Se analiza De que los casos De feminicidio Luego de la marcha Aumentaron ¿Pero por qué? Simplemente Porque aquellas mujeres Que callaron Se sintieron Respaldadas Socialmente Alzaron la voz Pero lamentablemente No había un soporte legal Para el momento Adecuado Y hemos visto De que muchos De los casos En donde existen Esos hechos de violencia Se han archivado Lamentablemente Esa es nuestra realidad Entonces la lucha Tiene que seguir Se tiene que seguir Pugnando por el desarrollo Por el soporte Y que esas mujeres Que callan Que quizás Nos estén escuchando Sepan Que de ellas depende Que en este momento Social En donde la mujer Ha llegado a un punto En donde puede Alzar su voz Hay un respaldo De la sociedad Este es el momento En que ellas Desde sus hogares Todas Aquellas Maltratadas Vulneradas Aquellas Que son el soporte exterior Deben De consolidar fuerzas Alzar labor Y desde el hogar Enseñar A sus hijos Al respeto Recíproco Entre los miembros De la familia Tanto De los padres Como entre los hijos Varón O mujer Ambos deben De respetarse Ambos Necesitan un trato Igualitario El hombre no tiene Por qué ser machito Y no llorar Te va a terminar Con una afección cardíaca Tiene que presar su dolor Claro Se muere el corazón Después Y la mujer Tiene derecho Ella sí tiene derecho Claro Ella va a ser la blandita No Ella tiene que empoderarse De su rol Y salir a ejecutar Una actividad importante Para ella misma Primero Como ser humano Y luego En pro de la familia Y la sociedad Los datos Estadísticos Indican Que este tipo De hechos Sobre feminicidios Bueno Según los años Acá tengo algunas cifras Del INEI Han ido disminuyendo ¿No? Tenemos una llamada telefónica A ver Buenas tardes Bueno Luego retomamos la llamada A ver Buenas tardes ¿Cómo está amigo? Buenas tardes ¿Qué tal amigo? Buenas tardes ¿De dónde llama usted? De los Olivos ¿Cuál es su nombre caballero? Mire Gabriel de los Olivos Muy bien Habría que estar en otro planeta Para no No defender a la mujer Yo siempre he dicho Que la mujer Es más inteligente En muchos aspectos Que el hombre Ha demostrado A nivel cultural Social Su capacidad ¿No? Y que la mujer Por eso debe tener Más derechos Pero hombres y mujeres Este Fisiológica Y biológicamente No somos iguales Debemos ser iguales En oportunidades O sea Hablando desde un punto De vista Fenomenológico Es cierto que no No somos iguales En oportunidades Pero esa debe ser La lucha ¿Se debe quedar Mi pregunta? Porque ahora Con esta famosa Ideología de género Yo tengo ahorita En mis manos El libro Que se va a enseñar A los niños De cuarto grado Y se está haciendo Un contrabando tremendo Con la defensa De la mujer Para meter esto De la ideología De género Es cierto que En el plan curricular No está la ideología De género Literalmente Pero hay un tombo De 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 Pero creo que Ya estaba bien Dirigida la pregunta Era El amigo se refería Al tema de la Ideología de género ¿No? Pero bueno Es reconfortante Que el caballero Piense pues Como nosotros ¿No? Que el rol de la mujer Es tan igual Y es importante Que la desempeñe loca ¿No? Tenemos Una pausa comercial Me indican acá Y luego volvemos Con más En Alentando tu salud En Radio Moderna Estás escuchando Alentando tu salud Con el doctor Alberto Medina Ahora que empiezan Las clases Ven y viaja En el Metropolitano Y en los corredores Complementarios Elige siempre Un transporte Que respete La tarifa Del medio pasaje Recoja a escolares Universitarios Sin distinción Que cumplan Las normas De tránsito Y seguridad vial Y se detenga Solo en paraderos Autorizados Por eso Amigo estudiante Sube un transporte Formal Sube al Metropolitano Al Corredor Rojo Al Corredor Morado Y el Corredor Azul Recuerda que juntos Lograremos un transporte Lograremos un transporte seguro Y de calidad Pro Transporte Municipalidad de Lima Pensando en ti Palabra de Maestro Revista de Educación y Cultura De Derrama Magisterial En tu lugar podrás elegir Diseñar y plasmar Todas tus ideas Todo lo que soñaste Está en Plaza Hogar Diseños exclusivos Y precios sin competencia Cómprale al Perú Ven a Plaza Hogar La emoción de encontrar Lo mejor para tu hogar Avenida Angamos Este 1551 Surquillo Muy bien Continuamos aquí En Alentando Tu Salud Ajá Son las 5 de la tarde Con 16 minutos Nos acompañan Como decíamos hace un momento Con dos bellas chicas Dos bellas profesionales Ejemplos aquí en la sociedad Y bueno El caballero De la llamada anterior Nos estaba hablando Sobre un tema Bastante polémico De moda Y de moda Sobre todo En radio moderna Ideología de género Y como esta situación Está tratando pues De igualar los derechos Afectando la salud De la población Acá Rocío Nos quiere hablar Sobre lo que Nos llamó El caballero de los olivos Rocío ¿Qué le podemos decir Al amigo? Como decía María Elena Ni siquiera nosotros Lo tenemos todavía bien claro Estamos leyendo Esa ley Que es realmente pesadita La página 36 Si no me gustan Los gráficos ¿No? Donde han puesto En el gráfico De la ley De educación Donde han puesto Una ¿Cómo se llama? La mujercita de lobo La caperucita roja La han puesto La han puesto vestida De hombre Y han puesto Mi papá Raúl y Oscar Entonces esas pequeñas cosas Que ellos dicen Que es porque ya La vida es así Seamos modernos Es posible Es posible que ¿Sí? Tenemos hoy Disculpa Rocío Tenemos una llamada Telefónica al aire Algo Buenas tardes Sí Buenas tardes Caballero ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Leandro de Lima ¿Del sacado de Lima? Muy bien Lo escuchamos Para decir lo siguiente Que En primer lugar Que Yo creo que Esta llamada anterior Yo creo que No hay que caer En un juego Realmente De Aprovechar Digamos Una reunión Que es El día El día Internacional De la mujer Trabajadora ¿No? Para llevar agua Para su molino ¿No? Entonces Se trata de Politizar Digamos Este día Cuando Lo que En este día Se tiene que Se tiene que ver Son los objetivos Que se plantea Digamos La mujer A nivel internacional ¿No? Gracias ¿Cuáles son esos objetivos? Gracias ¿Aló? Gracias Lo escuchamos ¿Aló? Aló Parece que se perdió la llamada Aló Aló Sí, aló Gracias Le decíamos gracias Por su opinión Para terminar No más Muy puntual No más Sí, dígame Lo escuchamos Mire Estaba diciendo Los objetivos Que A mi modo de ver Sintetizan Digamos Este movimiento A nivel mundial Sería uno Igualdad de derechos Entre hombres Y mujeres Y dos Igualdad económica También ¿No? Entre Entre ambos ¿No? Entre hombres Y varones ¿No? Entre mujeres Y varones Perdón Así sería Digamos Este planteamiento Digamos Así A nivel mundial No es pues un té de tías Como lo quieren aparecer ¿No? Muchas gracias Gracias A usted muchas gracias Por la llamada Y por estar aquí pendiente De alentando tu salud Rocío Sí, como te decía Entonces Hay algunas cosas En la ley Que efectivamente Después de haberlas leído Me doy cuenta De que A mí no me gustaría Para mi hija Mis hijas pequeñas Que el Estado Les dé a escoger Yo siempre me digo La gente que se autogenera Psicológica Y económicamente Puede hacer de su vida No lo que quiera Pero sí puede Decidir Tomar decisiones Muy bien Rocío Tenemos una nueva Llamada telefónica Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Una buena tarde Damas y caballeros ¿Cuál es su nombre Caballero? ¿De dónde llama? Mi nombre es Pedro De Independencia ¿Qué tal Pedro? Como le escuché A la señorita Rocío La leí Con decirle que a veces A la ministra Le comprendemos Cuando explica Pero a veces Los padres de familia A veces estamos Un poco desubicados Que es lo que va a pasar Con nuestros niños En el colegio Nori Yo quisiera que esta ley Lo enseñaran a partir Del primero De secundaria Es un modo nuevo De ensayo Y dejarlo Para quizás Inicial y primaria Para más adelante Como tema número dos Quiere decirle que yo Soy un papá De 52 años Con una mente Muy abierta En donde soy Recontra Tolerante Recontra No soy homofóbico Tengo amigos Gay Lesbiana Con pareja Y a todos Los amo Los quiero A mis amigos Y no amigos también Porque a todos los respetos Así es Pero quiero dejar Bien en claro Estoy recontra Pero recontra Intolerante Y a veces homofóbico Con esas parejas Gay Lesbianas Que se van al parque A demostrar su amor Chafes Manoceros Van a restaurantes Van a la iglesia Ahí estoy Intransigente Muchísimas gracias A usted Gracias Con respeto A usted A usted Pedro Muchísimas gracias Por la llamada Y bueno Yo creo que estamos De acuerdo con esto Por supuesto Tenemos una llamada más Buenas tardes Buenas tardes Como está caballero ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde llama? De los olivos De los olivos Buen tarde Mira El día de mañana Día de la Mujer Internacional Bueno Primeramente Un saludo Para todas Mujeres Campesinos Lo más recóndido De la sierra De la selva Ellos son los que Cada día Tal vez De alguna u otra manera Que están En la agricultura Que tal vez Están En diversas Cosas Que nos dan El alimento De cada día Porque ellos Producen Digamos En la agricultura Ellos son los que Inclusive Mueven la economía Y una cosita Por ejemplo Y esto es tan molesto Pero en cómo Con la diversidad Del mismo género Que están Promoviendo el Estado Creo que es muy Venenoso Digamos Contra los niños Contra la sociedad humana Mira Y lo que yo De mi punto de vista Mira Los padres de familia O el Estado Debe preocuparse Digamos ahí Debe tallar Los psicólogos Los psiquiatras Inclusive Personas Inquisiables Sobre esta materia ¿No? ¿Por qué No direccionamos A los niños Para que Sea hombre Hombre Y mujer Mujeres ¿Por qué Le estamos dando Que ya Porque existe Bueno Una desviación sexual Ya que sea Mujer Mujer O hombre Hombre Creo que hay que Divisionar a los niños Una mejor sociedad Creo que Dicen que Dicen que la Poderterranía Existe Dicen que la Ciencia Pero la Ciencia Es la General Es algo Muy preocupante Gracias Muy bien Muchas gracias Muchas gracias amigo Por la llamada Bueno Les comunicamos a los oyentes Que el día martes Vamos a Extender el tema De la ideología De género Que ha Sembrado Bastante Polémica Aquí No solamente En los hombres En todos los ámbitos Mundial Generalmente Entonces Vamos a borrar el tema Nosotros en esta oportunidad Estamos hablando sobre El día de la mujer Que mañana celebramos Y queremos Resaltar el rol de ellas Y clara muestra de ello Es la presencia de aquí De mis dos amigas De la doctora María Elena Y de Rocío Así que A ellas Queremos resaltar Ellas son un claro ejemplo De cómo la mujer Se está desarrollando Una llamada más Adelante Muy buenas tardes Alón Buenas tardes ¿Qué tal señor? Muy buenas tardes Mi nombre es Marina Chávez Estoy llamando De la Molina Y bueno Primeramente Felicitaciones Y bendiciones A la doctora Marina Porto Carrero A la doctora Rocío Sumarán Bueno Y Una vez a la distancia Porque mañana Es nuestro día Así es Feliz día Y también A todas las mujeres Del Perú Y del mundo De costas Sierra Selva Y bueno Para las madres Las jóvenes Trabajadores Estudiantes Bueno Para todas ellas Un abrazo Y que nos deben De reconocer Y de Respetar un poco más ¿No? En ciertos Bueno En ciertos sectores Le diría yo Porque fíjese Que yo No he tenido 24 años De alimentos Para mis dos hijas Yo solo he tenido Que luchar La mayoría Es médico La menor También está Aquí en la universidad El señor Un ingeniero De telefónica Bueno José Díaz Vázquez Que me decía No Búscate otro marido ¿No? Porque estás buena Tú Yo no te voy a dar Nada Porque Tú tienes La propia potestad Tú me A ti te han dado Y así con eso Se pasó 24 años Qué injusto En recibir La pensión alimenticia Para ellas ¿No? No para mí Porque yo trabajo Es una historia Que se repite ¿No? Claro Es una historia Cotidiana Pero Pero También Me cortó El seguro Yo estoy casada Todavía con ese hombre Hasta ahora Porque me quiere Quitar la casa Donde yo vivo ¿No? Claro Pero acá Lo rescatable Acá lo rescatable Señora Que usted A pesar de todo De todas estas adversidades Todas estas situaciones Adversas que usted ha tenido Bueno Usted ha tenido Las fuerzas necesarias Para salir adelante Es lo que tengo entendido Claro Pero bueno Yo voy Pero eso es un maltrato A la mujer Y a mis hijas Y a mí también Sino que voy en el sentido De que No tengo seguro De salud Y cuando voy al seguro Me dicen no El señor tiene que firmar Pero si yo le digo Y yo no vivo con ese señor 25 años Y no me ha dado Pensión por alimentos Bueno No El único que tiene que asegurarlo Es él Imagínese que Incluso Ni mis hijas Tuvimos El seguro Pues el seguro De salud ¿No? Qué terrible la historia Que nos cuentas Tantas mujeres En el Perú Que pasan Por ese Ese trance ¿No? Acá hay un tema Pero no algo Que tienes que hacer Acá hay un tema Muy importante Es que Así como evoluciona La sociedad Así como evoluciona La sociedad Así como La mujer va recabando Y va retomando Derechos Que le competen A ella y a la familia Justamente Esta es una evolución Como les decía Hace un momento ¿No? Y nosotros Desde el rol Que nos desempeñemos Desde el lugar En donde estemos Tenemos que aclarar Alzar la voz Y decir Lo que nos parece bien Lo que es justo O lo que consideramos injusto Así como está haciendo Usted en este momento Pues Condena social Exactamente Que se eleven las voces Que se sepa Donde deben de Replantearse Los derechos Y las leyes Para que Justamente Evitemos Que no solamente usted Sino Otras mujeres Otras familias Tengan este mismo problema Yo la felicito Yo también la felicito Por alzar la voz La felicito Por Atreverse Atreverse A difundir Esas situaciones Y la convoco Con nombre Y la insto A que siga En esta lucha Porque mañana festejamos El Día de la Mujer Pero La labor de la mujer Es constante El desarrollo De nosotras En la sociedad Es constante Es permanente Y mañana Simplemente No es un festejo Es una reflexión Sobre lo que se ha avanzado Y sobre lo que debemos hacer Todavía en la sociedad Una gracias señora Cuídese mucho Muy bien Gracias a nuestra amiga De La Molina Que llamó Gracias a María Elena Gracias a Rocío Por acompañarme Esta tarde Aquí en esta emisión Especial de Alentando tu salud Por el Día de la Mujer Un saludo adelantado Para ellas Para Carlita Para Caterin Para Rocío Para Marilena Para todas las mujeres En general Que mañana pasen El mejor de los días Gracias Los esperamos El día viernes De 4 a 5 de la tarde Con el programa Perfiles Con el doctor Alberto Medina Muy buenas tardes Muchas gracias 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 ¡Gracias!